Es una chica lento y bonito, es una chica novia que me cae A ella le gusta la música al disco, con sus amigas que a ella baila Pero vamos a levantar muy sencillo y mercadea Y así no nos va a quedar bien, porque ella no baila así Vamos a ver muchachas una vez más Que se vea el ambiente, que se asenta, que se vea, que se vea Compadre güeyo, ¿qué te pasó, compadre? ¿Qué tomaste? Mira cómo estás, bien cruzada, llamada Agachadita, agachadita, agachadita que me gusta, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita que me gusta Agachadita, a ella le gusta bailar, agachadita Me llame, me llame su cosita Y no va a quedar bailar, agachadita que me gusta, agachadita Agachadita, a ella le gusta bailar, agachadita Y no va a quedar bailar, gracias Continuamos con ustedes, y para ustedes Gracias por ver el video.